Agente, tú ve a la puerta noreste. Con la puerta noreste y la entrada principal bloqueadas, no podrá abandonar el centro sin toparse con uno de nuestros equipos. ¿Qué cojones? Quédate aquí, iré a investigar. ¡Aquí va a ser la puerta principal! Destruye las barcazas atracadas al suroeste de tu posición. ¡Aquí va a ser la puerta principal! ¡Aquí va a ser la puerta principal! ¡Atención! ¡Nos atacan! ¡Retiraos! ¡Para las barcazas! ¡Protegedlas a toda costa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Fuerte presencia enemiga en los muelles, asegurando las barcazas. Deben de estar esperando la orden de zarpar. Como el estratega se suba a uno de esos barcos, perderemos la oportunidad de capturarlo. ¡Ya casi has llegado! ¡Es nuestra venganza! ¡Ven aquí, ladrón! ¡Suscríbete! 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 ¡Hay un dron ahí arriba! ¡Suscríbete! 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 Necesitamos refuerzos en el muelle. ¡Ya! ¡Mataos a los intrusos! ¡Proteged las margazas! ¡Gracias por ver el video! ¡Mataos los blancos! ¡No puedo! Agente caído. ¿Kelso? ¡Kelso! ¡Joder! ¡Lagente Kelso no responde! ¡Mierda, Kelso! Vale, cambio de planes. Con las margazas fuera de juego, el objetivo debería estar dentro. No podemos dejar que se nos escape de las manos. Dispositivo electrónico detectado. ¿A dónde la lleváis? A la cuarentena de la isla, Roosevelt. Si no está enferma, muestra síntomas de infección. Bueno, vamos a todos. ¡Mamá! ¡Mamá! El gobierno no se preocupe, Seinique. A partir de aquí retroceda. Usted no está infectado. ¡No podéis hacer esto! ¡Tenemos perechos! ¡Que retroceda! Ok, cabrón. Y vamos a hacer con él. No podemos dejarlo marchar. La gente quiere venganza y este crío es de la JTF. Ya. Debemos aplicarme un castigo ejemplar, en público. ¿Y debo hacerlo yo? Sí, debes hacerlo tú. Te guste o no, la gente te sigue a ti. Así que debes mostrarles el camino. Pues les daré un ejemplo que no olvidarán. ¡Muy impredecible! ¡Mátalos y arrojarlos al fuego! ¡Mátalos y arrojarlos! ¡Mátalos y arrojarlos al fuego! ¡Mátalos y arrojarlos! ¡Mátalos y arrojarlos! ¡Vuelve el pato 2! 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 ¡Increíble! No, señorita. No aplaudáis todos a la vez. Espera, ¿es desqueso? Mi reloj se rompió y quedé incomunicada. Mira, le permiten que se creen bien la foto al balcón. Después bajan a la sala de conciertos. Gracias a Dios, ¿es desqueso? ¿Está bien? ¡Otra mierda, señorita! ¡Que no se me acerque! ¡Pase lo que pase! ¡Que no entran en la sala de conciertos! ¡Suscríbete al canal! 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 Y además, seguramente podamos sacarle información útil a ese gusano. Seguro que Kelso puede obligarlo a cooperar. Tengo unas imágenes de los parías para ti, por si sientes curiosidad por esa escoria. ¿Estás bien? ¿Estás listo? Está bien. Emeline sabrá de tu valentía. Como todos. Recuérdame. Siempre, hermano. ¡Tenerecho! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!